Pa' volvernos a amar, pa' volvernos a amar Pa' volvernos a amar, pa' volvernos a amar Bailar pegaditos, con el mundo calladito Cantarnos el dolor, pa' que se vuelva chiquito Al sudar sobre los peros que nos queremos Eso ya lo sabemos, que se marche ese rincón Cuando nos miramos todos sabemos por ti Si uno pone la casa, el otro pone la sal Los dos tenemos el alma tomagullada Cogimos caminos que nos hacen chocar Tras el choque de la caricia nunca puede faltar Si uno pone la cama, el otro trae lo endaval Parece que busquemos que esto no salga mal Porque cogimos este camino con final Si siempre hacemos trampas pa' volvernos a amar 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 Tus ojos cerrados y mi herida abierta Corazón equivocado en las manos correctas Vestigios de mi cuerpo en tu paladar Buscando una excusa pa' volvernos a amar Aunque todo esté mal Tú me alivia las penas Baby, siempre al final Pa' que se vuelva chiquito Al sudar sobre los peros Que nos queremos, eso ya lo sabemos Que se marche ese rincón Cuando nos miramos todos sabemos por ti Si uno pone la casa, el otro pone la sal Los dos tenemos el alma tomagullada Busquemos caminos que nos hacen chocar Placer, choque, la caricia, nunca puede faltar Si uno pone la cama, el otro trae el vendaval Parece que busquemos que esto no salga mal Porque cogimos este camino con final Si siempre hacemos trampas pa' volvernos a amar Pa' volvernos a amar